Hoy vamos a probar dos coches, dos cabrios que aunque comparten plataforma y salen de la misma fábrica son completamente diferentes. Uno es el Fiat 124 Spyder y otro el Mazda MX-5. La primera diferencia salta a la vista, es el diseño. El Fiat 124 Spyder es un remake del coche del mismo nombre que apareció en 1966. En cambio, el Mazda MX-5 es una saga que empezó en los 80 y esta es la cuarta entrega y además con una estética que rompe con los modelos iniciales. La segunda diferencia son los motores. En el caso del Fiat equipa un motor 1.4 turbo de 140 caballos. Hay la versión más deportiva Avars que llega también con turbo a los 170. En el caso del MX-5 todos los motores son atmosféricos. Hay un 1.5 de 130 caballos y este que hemos probado hoy, un 2 litros de 160. La tercera diferencia es la puesta a punto del bastidor. El Mazda además es un poquito más corto, unos 50 kilos más ligero y es un coche más bajo y más firme. Su comportamiento es más deportivo. En cambio, el Fiat 124 en el día a día resulta un poco más confortable. ¿Cuál nos ha gustado más? La verdad es que sabéis que nos gusta mojarnos, pero en este caso es muy difícil. Por prestaciones y comportamientos las diferencias son muy pequeñas. El precio no es determinante. El Mazda cuesta unos 1.000 euros más, aunque no hay que olvidar que tenemos otro Mazda unos 3.000 euros más barato que el Fiat. Realmente en este caso lo que va a ser determinante es la estética.